El monasterio de San Gregorio Arcelio, el contexto romano. En menos de dos semanas el Papa Benedicto XVI visitará México y Cuba en medio de una creciente caída en el número de creyentes católicos en Latinoamérica. Busca el pontífice reforzar la fe de millones en ambos países. Y el Papa Benedicto XVI visitará México el 23 de marzo y desde el 26 al 28 de marzo estará de gira por Cuba. El sumo pontífice celebrará dos misas, se reunirá con el gobernante cubano Raúl Castro y se reunirá con funcionarios de la Iglesia Católica Cubana. La visita papal atraerá la atención mundial y a los presuntos cambios económicos y políticos por los que atraviesa la isla. También levantará interrogantes sobre el estado de la libertad religiosa en la isla. Con nosotros para profundizar sobre esta histórica visita están con nosotros el Padre Juan Molina de la Conferencia de Obispos para América Latina aquí en Estados Unidos y Micaela Hierro del Centro de Pensamiento Cadal. Bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación. Padre, ¿qué nos puede decir de esta visita? Sabemos que es histórica. Comencemos con México. La visita obviamente es histórica. Es muy importante también el contexto que está viviendo Latinoamérica y específicamente México. México está atravesando momentos difíciles de violencia, aspectos de drogas, todo eso. Y entonces el Papa también busca hablar un poco de eso. Los obispos mexicanos en el 2010 escribieron una carta pastoral que se llama Que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna. Y se refiere mucho al trabajo de la Iglesia, que también la Iglesia necesita hacer con respecto a la violencia, la reconciliación y todos los aspectos sociales. Micaela, estuviste en Cuba, has visitado Cuba en los últimos meses, en varias oportunidades. ¿Cómo has recogido el ambiente en la población cubana a la espera de la visita del Papa? Personalmente estuve en los últimos 15 días de enero. Un dato curioso es que no he visto propaganda, ni siquiera carteles en las iglesias difundiendo la visita del Papa. Yo creo que sí hay muchos comentarios entre y preocupación por parte de la disidencia y el movimiento cívico cubano, que está preocupado con las consecuencias de la visita de Papal, si legitima al régimen cubano. Y hay personas que se oponen a la visita de Papal. Entre el pueblo en sí, no te podría asegurar que realmente lo espera como cambios políticos, sino simplemente como una visita pastoral de quien es cabeza de la Iglesia y dentro de un marco muy eclesial que es la celebración de los 400 años de la Virgen de la Caridad. Y es eso justamente, digamos, Padre, en ese sentido, el objetivo principal del Papa es la celebración de los 400 años de la Virgen de la Caridad del Cobre. ¿Nos puede explicar un poco? Definitivamente, el Papa ya lo ha expresado, que él viene como peregrino de la caridad. Y eso tiene mucha significación para los cubanos, porque se usa en la teología, la caridad es una virtud teologal y al mismo tiempo es un nombre. Y también los cubanos ellos mismos dicen, la caridad los une. Y la imagen de la Virgen de la Caridad ya es prácticamente una imagen nacional, que quiere decir lo que uno es cubano. La patrona. La patrona. Y por lo tanto, todos los demás aspectos obviamente se pueden considerar también y algunos de ellos serán extremadamente importantes dentro de la sociedad cubana e internacionalmente. Pero definitivamente, que la visita para el Papa es, él viene a acompañar al pueblo cubano durante esta celebración que es tan importante y tan significativa para el pueblo. Pero espera, en ese sentido, Padre, se espera lo mismo que cuando visitó Juan Pablo II, que fue muy diferente la situación y las circunstancias políticas por las que atravesaba el pueblo cubano. Sí, las circunstancias son diferentes y también se debe de ver que tanto la iglesia como el gobierno han cambiado y han dialogado bastante en los últimos años. La iglesia ha ganado mucho espacio, especialmente la iglesia local. El Cardenal Ortega, los demás obispos han pedido, han dialogado bastante con el gobierno para poder llevar a cabo lo que Micael estaba diciendo, las procesiones. El gobierno ha accedido a muchos de esos pedidos. Entonces, se nota que es un ambiente diferente. ¿Qué se espera de eso? Esa es la expectativa. Un ambiente diferente, Micaela. ¿Qué pudiste recoger? Porque realmente es un ambiente diferente, pero en que se ve ahora la iglesia, si lo comparamos de los años 60, que prácticamente muchas órdenes fueron expulsadas de la isla, ahora ser el Cardenal Jaime Ortega mediador, por ejemplo, junto con España, para los prisioneros políticos. ¿Le conviene al gobierno cubano este tipo de relación con la iglesia? Yo creo que sí. Bueno, yo no dudo que el régimen cubano también aproveche la foto con el Papa para mostrar esa imagen de apertura y esos supuestos cambios que está haciendo el régimen cubano hacia una transición democrática o hacia mayores libertades. Ahora bien, la diferencia está muy clara. La iglesia, durante este régimen, fue perseguida, fue vigilada, la han expropiado desde los colegios y las universidades que tenían bajo su administración. Y lo que ha ganado en su momento Juan Pablo II con su visita, fue ese comienzo de diálogo, esa apertura, ese reconocimiento, ese espacio, del trabajo de la iglesia con sus laicos, el trabajo simplemente de iglesia. Luego, a partir de los últimos años, como bien indicaba el padre, la iglesia en Cuba ha ganado ese espacio de diálogo, comenzar a salir en los medios oficiales, en las publicaciones. Eso es como un gran logro, no solamente las mediaciones que para los presos políticos que han logrado hasta 130 liberaciones gracias a las mediaciones de la iglesia. Por otro lado, algunas personas dentro de la isla lo que hace la iglesia es poco, pareciera como que esa gestión es poco, pero la iglesia debería cuidar ese diálogo, lo que ha logrado, esa relación que ha logrado con el gobierno, que le permite luchar y defender al pueblo cubano. Padre Juan, ese diálogo con el régimen de Raúl Castro y también con la población, ¿pienso usted que la iglesia está en un momento que se ve a sí misma como en los años 80 en Polonia? No tanto, yo creo que los contextos son diferentes en los años 80 también, especialmente cuando el régimen en Cuba no cayó, si se puede hablar de eso. También la iglesia, los obispos decidieron que había que quedarse dentro de ese contexto como estaba y continuar siendo una iglesia profética, una iglesia que, como ha dicho Micaela, ha tenido que tener más, un cierto sentido más de estadía, de sufrimiento también, aunque perdió diferentes colegios, diferentes cosas, iglesias, no ha podido construir todo eso. Mantuvo, por ejemplo, la ayuda humanitaria, el contexto de ayuda social, de ayudarle a los más necesitados, a los ancianos, todo eso creo yo es lo que le ha dado a la iglesia mucha credibilidad. Entonces, hacer el paralelismo sería más fácil, creo, pero también hay que ver el contexto de la iglesia en Cuba, que la iglesia ha sabido trazarse un camino dentro de las circunstancias que ha vivido en Cuba en sí. Pero, ¿pienso usted, padre, que quiere tener un rol, digamos, de mediación en esa posible transición que vea, digamos, en el sexto congreso cubano, ya se empezó un poco a liberalizar la economía del país? Ya lo tiene en ese sentido, la iglesia viviendo en el contexto humano, en el contexto social, ya está viviendo ese aspecto de mediación, de reconciliación, de diálogo, que ha sido muchas veces lo que se le ha criticado a la iglesia en Cuba también, por haber tenido esa paciencia de no castigar, de no hablar más fuerte, y lo ha hecho precisamente para poder mantener las diferentes partes en este diálogo que ha querido la iglesia dar espacio. Entonces, ahorita lo que está haciendo es prácticamente eso, poder facilitar ese espacio y que ese espacio se continúe ampliando para que las diferentes partes involucradas puedan mantener ese diálogo. Y algo que es realmente diferente, histórico, vemos que el cardenal Jaime Ortega pudo hablarle a la nación cubana por la televisión nacional. Tiene una página web, el gobierno cubano, sobre la visita del Papa. La iglesia católica tiene también una página web y ha sido permitido esto. Hay otras páginas religiosas, católicas, cristianas, que no son tan moderadas como la oficial de los obispos cubanos. Es una página mucho más crítica al régimen. Entonces, se permite de esa manera a la iglesia, dentro de la isla, jugar ambos bandos. Bueno, es una página web de la visita del Papa. ¿Cuántos cubanos tienen acceso a internet para poder visitar dicha página? Ese es un punto que no podemos desconocer. Y lo que he indicado antes, lo que me ha llamado la atención, de que no hay difusión ni siquiera de carteles de la visita del Papa, lo que me han advertido algunos amigos dentro de la isla que reciben ahora, alguna que otra publicidad, es que es más una visita para afuera, para el público de la comunidad internacional, para mostrar el mensaje de apertura, más que para adentro. ¿Espera que el Papa, disculpa la interrupción, se reúna con la disidencia? Elisardo Sánchez Santa Cruz, Marta Beatriz Roque... Bueno, yo creo que la disidencia adentro no le va a perdonar al Papa que no se reúna con ellos, menos a las damas de blanco, que representan esa lucha pacífica y también muy cercana a la iglesia. Ellos luchan rezando todos los domingos por la liberación y por ese cambio en Cuba. Esa crítica, esa ecotonomía está. Tenemos a quienes han tomado iglesias en los últimos días... en busca de ese reclamo del rol más efectivo de parte de la iglesia. Tienes unos baldos para allá que busca despolitizar la visita al Papa, porque en definitiva reconoce que el mayor cambio que puede hacer el Papa es en los corazones de los cubanos, cambiar del miedo a la esperanza. Entonces, más allá de la amigración que puede hacer el Papa con las autoridades cívicas dentro de la isla, es el cambio en el pueblo, en el espíritu del pueblo cubano, que se levante y... Padre Juan, ¿piensa que el Papa va a lograr eso, que tiene el carisma suficiente como Juan Pablo II? No solamente el Papa, yo creo que los obispos de Cuba también lo han dicho, es la Virgen la que está ayudando a hacer eso, también a revivir esa fe en Cristo. Y yo lo pude ver el año pasado, estuve visitando con los obispos en su reunión, y también fuimos a diferentes lugares, donde Cachita, así le dicen a la Virgen, estaba peregrinando, porque los obispos habían decidido que iban a tener todo un año jubilar, antes de esta celebración de los 400 años, donde la Virgen iba a visitar todos los pueblos de Cuba. Y fue interesante y fue también muy sorprendente, no solamente para los obispos, sino para el mismo pueblo católico que había sufrido, que había a veces reservado su fe a lo privado y todo eso, el ver que tanta gente salía. Ese reavivamiento de la fe ya está ahí. El Papa, en cierta manera, lo que va a ir a hacer es a afirmar eso, y a decirles, ustedes ya tienen esa fe en Cristo, ustedes ya tienen ese amor por cada uno de ustedes, por los hermanos dentro de la isla y fuera de la isla, lo que se necesita seguir haciendo es dialogando para encontrar un futuro para Cuba. ¿Cómo va a ser ese futuro? Lo deciden ustedes, gracias al Espíritu Santo. Definitivamente, yo creo que el Papa va a eso, a vivir la fe con ellos, a acompañarlos en ese reavivamiento de la fe que ya tienen, debido, en este caso, al hecho histórico de los 400 años del descubrimiento de la Virgen. Y con esas palabras finales, concluimos este segmento al Padre Juan Molina, de la Conferencia de Obispos para América Latina en Estados Unidos, y Micaela Hierro, quien es coordinadora del programa DECADAL. Gracias por estar en Foro Interamericano, y si usted desea saber más sobre este u otros temas del programa, visite nuestra página de internet, boanoticias.com. Hacemos un aplauso, pausa, no se retiren.